dígamelo mi gente que lo que aquí activo esta noche voy a salir aquí quiero dejarle a ustedes esta reacción este rapero chileno que tengo mucho que no reacciona estoy hablando del doctor bene con esta canción azul en verde de igual manera antes de iniciar quiero agradecer a los diferentes miembros de este canal verdad que están activos estoy hablando desde lisbán estoy hablando desde maynor you search of 96 y steven terrones muchas gracias por hacerse miembro e igualmente a aquellos que han aportado con un súper gracias también vela vamos a darle a esto probablemente pues ponga otra cosa un poquito más tarde velan pero quizás sea algo que ya han visto pero esta noche voy a estar saliendo también eso por eso es que estoy haciendo esto vamos a darle la reacción de una mi gente estamos activos de este lado y nos fuimos te conocí sin esperarte soy sincero yo no quería hablarte o tratar ser caballero no soy poeta soy rapero me cargan los poetas te conté mientras pagaba el cenicero es más este es uno de estos raperos que el flow desde que yo lo escuché dije este locotrón está brutal y es uno también que que cuídense que en chile también existen si es otro de que tenían un flow bien característico con su voz que suenan súper cool vamos a ver lo que nos está contando a cada doctor venga pagaba el cenicero es más su rap pero soy en sí esto primero no soy poeta soy rapero después no soy no soy rapero soy no se usan palabras y otros la usan porque si yo prefiero pensar que todos somos pasajeros de una vida donde el en sí lo le puso incluso yo creo que un poder mayor ahí por encima de rapero somos pasajeros de una vida donde pintaré paisajes con mi voz y puedo dijiste a mí me gustan los boleros me gusta la violeta la guitarra y el sincero me gusta el rap la salsa hizo de estéril y quitas y observándome tan piola y tan en serio yo enfermo y sin remedio nervioso se no quería cagarla y mientras más hablaba sentía que podía cagarla y mientras más hablaba sentía que podía mirarla con palabras de un humano en otro idioma de otra alma y tan alén y palma escúchala como habla historias de vidas pasadas cuantas puede ser que recuerde puede ser que te haya visto existe 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 en alguna época distinta ya que brutal la estructura y el flow brutal 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 existe existe en alguna época distinta no te interesa watch habla mi idioma let's go to the luna ven te mostraré la zona let's go to the luna ven te mostraré la zona oscura en las canciones cantemos feliciano hasta las una hablemos de galaxias dimensiones si sin esperar nada sin esperar nada solo en tu mirada sin esperar nada yo no lo buscaba solo cantaba sin esperar nada y ahora cantemos feliciano hasta las unas olvidando todo lo malo del pasado atrás y ahora cantemos toda la fan y a toda la salsa mientras yo destapo una ella me pide más seremos tan distintos y tan iguales como el tiempo que divide la guerra y la paz ya tengo a todos mis santos estoy aquí intentando ver también la 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 conexión con el beat porque recuerdo que la primera canción que reaccioné de de este locotrón deja ver si estará por acá al lado blanca y dali esta fue la primera que yo reaccioné de él esta fue la primera yo recuerdo que fue exactamente así mira eso fue mierda te cuido a mi cablo bailando el compás pagando deuda de todo lo que hablo y no debería importarte mi música y mi arte deberías amarme porque soy y no un parlante debería saber que yo no he vivido del arte esta parte me interesa mucho y creo que lo había comentado ya la idea por ejemplo acá mismo en new york el número de artistas este estado es un estado de artista va a cualquier lugar por ejemplo en cualquier restaurante porque en lugar le pregunta qué hacen y le van antes van a decir una cosa asociada con con el arte muchos artistas en los restaurantes como incluso los ángeles también vela es un side job mientras pueden hacer lo otro intentando sustentarse solamente del arte que hace algunos y hay que cuidar lo que yo te cuidarán cuando llegue el momento sabrás de lo que hablo tanto me equivocado el rap la única constante a la que vuelvo siempre sin esperarte si sin esperar nada sin esperar nada yo solo escuchaba sin esperar nada por dentro pintaba mientras yo rapiaba sin esperar nada y si un día decides volver a intentar escribir esta historia sin fin yo sabría buscarte al lado del mar y voy a esperarte por mí y mañanas de calles de cerros de cielo soleros que nunca viví yo no podría hacerlo por mí yo no sé por qué pero escucha ese sonido y nunca aprender a poder verla porque yo me enfoco tanto en la la no no me la que saliera de nuevo con el flor ese el libro mudo Esto es parte de un álbum nuevo de él O esto es que Noveno video promocional del libro mudo O esto es un libro El libro mudo Eso es un álbum que él tiene que llamar Déjenme saber ustedes lo que se van por ahí Tengo mucho como les dije que no escucho Ni a Dr. Benet, ni a Chiste en Si Ni a Zevlade Mantoy mismo Ahora no, tengo mucho que no escucho esto Entonces dejemos saber por ahí mi gente Como les dije voy a estar saliendo Esta noche Esto probablemente sea lo último que haga Pero voy a estar activo Si no pongo otra cosilla de lo que hayamos reaccionado Como por ejemplo lo que reaccionamos el día de ayer de Aldo O lo que reaccionamos El día de hoy también Tanto de Underbox como Lo de, como se llama la muchacha esta Que reaccionamos Nina Fresh Creo que es de Venezuela Anyway, lo dejo por ahí mi gente Suscríbanse Dejen su like una vez más Gracias a los miembros Steven Terrones User 1296 Maynard Pérez Y Lisbeth La idea Cuídense mi gente Puede ¡Gracias!